Es un cuantito de pie, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto vivirá tanto. Yo lo río desde mejor, pero somos tan distintos. Es que creció en el cielo, con tantilla y digno tinto. Tiene la tristeza larga, de tanto vivirá tanto. Tiene el silencio y tu tiempo. Tiene la tristeza larga, de tanto vivirá tanto. Tiene la tristeza larga, de tanto vivirá tanto. Tiene la tristeza larga, de tanto vivirá tanto. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu viento. Viejo, 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 viejo. Ahora ya camina al redor, como un perdonante viento. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio. Y todos los viejos de todos los que están presentes de acá, de nuestra energía, los que no pudieron llegar a ver la paz, que ojalá podamos estar cerca de ella y capturarla toda esta vez.